Hoy el Presidente de la Nación va a abrir las sesiones ordinarias en el Congreso Nacional y poca de la información que tenemos son algunos créditos a las pymes o a las empresas, la industria para poder reactivar la situación, situación que cuando uno analiza un poco más detenidamente se encuentra con que no sé si puede ser una solución a este tema, porque la solución tendría que estar dada en el consumo, más que en ayudar a la empresa. Las empresas pueden, a ver, capitalizarse mejor si la gente tiene más plata y puede gastar más. Esta es la única situación que hay para que todos mejoren, porque de nada sirve darle crédito a las empresas para que las empresas que tapen los agujeros que tienen, pero en definitiva sigan sin poder aumentar su producción para poder vender más y para poder tener mayores ganancias. Yo cuando hacía un análisis un poco de todo lo que uno decía y veía más o menos una idea de lo que el Presidente podría llegar a decir en esta apertura de sesión, la verdad que cuando pasaba la hoja y miraba otra noticia encontraba que en el día de hoy ya aumentó la Nasta de nuevo y una de las primeras que aumentó fue YPF, que actualizó el valor del combustible con una nueva suba que oxila más o menos entre el 2,5 y el 3%. Entonces yo digo, a ver, si por un lado va a hacer una apertura diciendo que va a tratar de mejorar la producción y la productividad y por el otro lado sigue aumentando todos los servicios. Usted sabe que hay un juicio bastante grande con respecto, que lo presentó un diputado nacional, Felipe Solá, con respecto a este tema de las tarifas. Veo que nos habían vendido el verso de que, bueno, Cristina regalaba la luz, el agua, el gas, por eso estábamos en las condiciones que estábamos y entonces había que aumentarla y de esta manera, bueno, empezar a pagar lo que había que pagar. Bueno, parece ser que ahora encontraron, ¿no es cierto?, algunas cosas raras, diríamos, hablando mal y pronto, para que la gente lo entienda, de los aumentos que tuvo en dólares y que fueron aumentando, que en definitiva lo único que hicieron es beneficiar a estas empresas que distribuyen el gas, la luz, y que terminan siendo empresas o de los mismos grupos que integran el gobierno, es decir, de los mismos funcionarios que integran el gobierno, amigos de los funcionarios, o bien hasta, se diría, del mismo grupo del presidente Mauricio Macri. Entonces, bueno, ahí ya hay un problema, porque parece ser que hay cosas que se han hecho que no se tenían que hacer, como los aumentos en dólares en boca de pozo, vio que se habla tanto en boca de pozo. Bueno, eso era una situación que se ve que está manejada de una manera para que estas empresas puedan tener suculentas ganancias. Bueno, esto puede complicar también al presidente y a muchos funcionarios. La verdad que cuando uno analiza todo esto, ya empieza a pensar, vio, y empieza a cambiar la mentalidad y dice, no, pará, entonces no me estaban regalando la luz, entonces no me estaban regalando el gas, estaban ganando una proporción normal de lo que tiene que ganar una empresa. Eso es lo que me parece a mí, yo lo analizo, es lo que se estaba haciendo. Y ahora están teniendo ganancias suculentas, es decir, como se dice mal, hablando mal y pronto, la están juntando con pala. Y van a seguir los aumentos porque, a ver, yo considero de que el gobierno nacional está teniendo mucho miedo de perder las elecciones en el 2019. Entonces, cuando uno ve esa situación, ¿qué analiza? Dice, bueno, hay que tratar de aumentar lo más posible porque seguramente el gobierno que venga va a tomar alguna alternativa y va a analizar eso, si ese aumento en boca de pozo tiene que ser o no, o cómo es y por qué y cuánto están ganando las empresas, y ahí a lo mejor nos bajan la tarifa y, bueno, tenemos que empezar a no ganar las suculentas ganancias que estamos teniendo ahora. Entonces, bueno, vamos a aprovechar, ¿cuándo tenemos? Hasta fin de año, hasta diciembre, que entre un nuevo gobierno, sí, y bueno, hay que seguir aumentando. Así que, si usted espera que en esta situación que uno analiza esto mejore, bueno, la verdad, la verdad que me parece que va a ser todo lo contrario. Vamos a ver, el lunes, vamos a, con el diario del lunes, como se dice normalmente, vamos a ver qué es lo que dice el presidente. La verdad que no tiene mucho que decir. El tema es que todos los servicios siguen aumentando, que la gente cada vez tiene menos disponibilidad de plata para comprar objetos o salir o viajar o lo que sea, es decir, consumir, y se dedica únicamente a terminar de trasladar su ganancia a las empresas de servicio que son empresas de los amigos o empresas de la familia o de ellos mismos que se la llevan. Es lo único que uno termina haciendo cuando cobra el sueldo, termina pagando la luz, el gas, el agua, la nasta más cara, como ahora que aumentó, y termina dándole de vuelta toda la plata que le dieron a el Estado o a estas empresas que se lo llevan tranquilamente. Esta es la realidad y con esta realidad no hay reactivación. Mire, cuando a mí me hablan algunos economistas y yo puedo charlar con ellos, me dicen, si no hay movimiento interno, si no hay venta, si no hay una situación donde uno vea que la economía interna empieza a moverse, no va a cambiar la situación. Y para que eso cambie, tiene que volverse a retroceso y los servicios tienen que estar a un importe donde sea muy chico el porcentaje del sueldo que usted tenga que usar para pagar esos servicios. Entonces el resto que a usted le queda es lo que usted va a tener para poder consumir en el mes. De cualquier cosa, de regalos, de cosas, de negocio, de salir a comer, empieza a activarse todo el sistema. Están cerrando y suspendiendo, en algunos casos, empresas de automotores a los empleados. Ya Peugeot le dio dos meses de suspensión a dos mil empleados. Lo mismo va a ser Crailer, lo mismo va a ser Chevrolet y lo mismo van a ser todas las empresas de automotrices. ¿Por qué? Porque la gente no se puede meter en comprar un auto nuevo, en cuota ni nada, porque el margen que le sobra después de pagar todos los servicios y de darle la plata a todos estos vivos, termina siendo muy poco y de Pepe, como se dice, hablando mal y pronto, les alcanza para comer y para mantenerse. Ni hablemos de los que no lo pueden hacer, casos jubilados, casos empleados que están muy bajos en los sueldos, que le han aumentado en lo que fue el año pasado un 29% cuando la inflación fue de un 50%. Entonces todo eso genera que la gente no pueda consumir. Y si no hay consumo, no hay reactivación de las empresas, de las pymes, de los negocios, de los comercios, no existe. Si usted no tiene plata, ¿qué hace? No sale, no va al cine, no compra nada, no cambia una heladera, no cambia un lavarrón, no hace nada, porque no tiene para hacerlo. Y a veces cuando uno habla en otros países que son muy conservadores, dice, bueno, la gente guarda la plata. No, el argentino la gasta. El argentino si la tiene la gasta. Tenemos hasta esa ventaja, mire, tenemos una ventaja que es increíble. El argentino siempre quiere tener algo más, siempre y cuando tenga la plata suficiente para poder comprarla. Entonces, es muy fácil, es solamente bajar los servicios y darle un poder adquisitivo mayor a los empleados para que puedan gastarla y consumirla. No hay otro secreto. Es muy fácil. Pero me parece que este gobierno no lo hizo y no lo va a hacer en lo que dura del periodo que le falta para terminar los cuatro años de gobierno. Fíjese, piense, a quién va a votar porque se vienen las elecciones. Y después, no digamos, nos tenemos que arrepentir de vuelta porque nos hemos equivocado en la elección que hicimos. ¡Gracias! ¡Gracias!